Gracias por ver el video. ¿Cómo empezamos? Pues no. Hola, buenos días. Aquí estamos en un nuevo foro de Meriendas Verdes, estos foros que regularmente ofrecemos a través de nuestras redes sociales, a través de esta transmisión en streaming, para conocer de mano de profesionales, de mano de expertos y especialistas en temas medioambientales desde muy diversos ángulos, cómo ayudar a mejorar, cómo ayudar a proteger, a conservar la naturaleza, el entorno y el medioambiente. Hoy tenemos una cita muy especial porque vamos a juntar dos de las pasiones de esta redacción, por un lado la propia naturaleza y, por otro lado, la tecnología, los nuevos avances, las técnicas que se utilizan y que se pueden utilizar, que se están usando ya, de hecho, para proteger, para conservar, para divulgar, para tener en palmitas, en la medida de lo posible, la naturaleza. Tantas veces hemos tenido la oportunidad, la ocasión, de dar noticias negativas, pues por la polución, la contaminación, los desastres, la sequía, tantas cosas que han sucedido en estos últimos tiempos, que hemos querido dedicar un espacio específicamente a la posibilidad de utilizar esos avances tecnológicos para mejorar, para ayudar, de alguna manera, a nuestra... Al fin y al cabo, iba a decir que es un tópico lo de la madre, pero es que es así. Al fin y al cabo, estamos nosotros dentro de la propia naturaleza, no separados de ella. Bueno, vamos a comenzar ya, sin mayores trámbulos poéticos, y vamos a hacerlo con los invitados que hoy están con nosotros en este foro de Meriendas Verdes, que salta, una vez más, a la palestra de la mano, tanto de Fe Verde como de Ecovidrio. Y de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, desde el punto de vista de la pantalla, del observador, del auditorio, pues vamos a ir presentando a Augusto Ramos, que es CEO de Sismotour. Augusto, buenos días. Buenos días. Sismotour, que es una empresa que se dedica, pues eso, a la tecnología con la naturaleza. Cuéntanos. En efecto, somos una empresa tecnológica, una consultora, muy focalizada en desarrollar un turismo inteligente, y en particular, un turismo sostenible. Desde nuestros inicios en Sismotour, el objetivo de la empresa ha sido dar una buena información a ese turista que visita el territorio, que visita todos los recursos culturales, naturales, y hemos ido evolucionando en función también de la propia evolución de ese turista, que hoy es cada vez más digital, que está hiperconectado, y lo que antes que inicialmente hacíamos, que era dar información con señalización turística, hoy hemos inventado un nuevo concepto que me parece muy interesante comentar en este foro, que es la señalización turística inteligente. Es decir, la posibilidad de cuando ese visitante a un espacio natural está visitando los espacios, tengamos la capacidad de comunicar de manera eficaz con él, que seamos capaces de enviarle información a su smartphone, y en esa medida le vamos a dar información de lo que puede visitar, de cómo lo puede visitar, y yo creo que también la idea de sensibilizarlo al entorno donde se encuentra. Yo creo que es importante ver que hemos de tener una perspectiva, sobre todo desde el punto de vista de la Administración, en que deben ejercer una política de promoción turística sostenible. Y qué mejor que cuando ese turista está visitando ese espacio, pues en ese momento, contextualizando la información, seremos capaces de que su visita sea conforme a unos parámetros sostenibles. Posteriormente, podremos entrar un poquito más en detalles, lo hacemos con la nueva tecnología Beacons, que es un poco la aplicación del Internet de las cosas a los espacios naturales, y ahí hay muchos posibles desarrollos muy interesantes de cara a promocionar de manera sostenible los espacios. Hablaremos de los Beacons luego, que no tienen a ver con los Beacons, y ya nos explicarás exactamente cómo funciona. Bitcoins, que también puede estar relacionado. Ahí hay un proyecto de investigación en el que estamos trabajando muy interesante. Pues los Bitcoins han subido de precio una barbaridad. Estaban en 10.000 dólares el Bitcoin, creo. No sé si han subido un poquito más. Efecto. Ahí hay posibilidad de creación de criptomoneda, precisamente, para fomentar el desarrollo de políticas de turismo sostenible. Eso sí que es una moneda y no el euro. Esto, a ver, estábamos hablando también aquí con otro experto que tenemos a nuestra derecha, Jesús Díez, que es el director de programas de la Fundación Patrimonio Natural, y responsable, además, de un proyecto específico de tecnología con naturaleza, Mobile Tour. Bueno, Jesús, cuéntanos. Buenos días por la mañana. Pues, buenos días. Efectivamente, desde nuestra entidad, que es un organismo público dependiente de la Junta de Castilla y León, tenemos como misión promover un uso sostenible de los espacios naturales, la dinamización socioeconómica de estos espacios naturales protegidos, y hacer que sirvan tanto para los visitantes, y ofrezcan servicios a los visitantes, como a la población local. Y, desde este punto de vista, aunque hemos desarrollado varios proyectos de aplicación de tecnología a la gestión del uso público en los espacios naturales, tenemos un proyecto muy reciente, que además está realizado en cooperación con espacios naturales de España y Portugal, en la zona fronteriza de Castilla y León, y las regiones de Portugal, donde lo que vamos a aplicar, lo que estamos empezando a aplicar, es un proyecto de movilidad sostenible basado en vehículos eléctricos y en bicicletas eléctricas. Y cuando hablamos de sostenibilidad, de este tipo de movilidad, estamos hablando no solo de la cuestión energética, y de que no haya emisiones a la atmósfera, en una atmósfera tan pura como es la de los espacios naturales, sino también el facilitar cuestiones sociales como es la accesibilidad a personas que tienen una movilidad reducida, y que, bueno, pues en condiciones normales, o una familia, por ejemplo, con niños, no se meterían a hacer un recorrido en bicicleta muy largo, pero al tener una bicicleta eléctrica sí lo hacen, ¿no? La bicicleta eléctrica hay que decir que ayuda, pero no va sola. Efectivamente, tú puedes ir pedaleando en condiciones normales, y si necesitas un apoyo, especialmente cuando hay una rampa, una subida, etc., pues impulsas el apoyo eléctrico, pero claro, si te gastas la batería, luego tienes que volver, entonces hay que gestionarla adecuadamente. Eso aprendes a manejar los recursos, que tengo un amigo que un día se subió a una bicicleta eléctrica, y digo, pero esto no iba con una moto, y digo, no, con una moto vas tú si le das a la bicicleta, pero... Eso, es, además está regulado de forma específica para que una bicicleta eléctrica no supere una determinada velocidad, no tenga una determinada potencia, porque a partir de ahí pasaría a ser un ciclomotor. Exactamente. Y tenemos también con nosotros a José María Rodríguez, que es director de Desarrollo Corporativo de 112 Emergencias de la Comunidad Autónoma de Madrid, y que sabe mucho de, entre otras cosas y entre otras emergencias, luchar contra los incendios con tecnología. Don José María, buenos días también, bienvenido. Buenos días, Pedro Pablo. Evidentemente, trabajo en el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, que está en este momento integrado en la Agencia de Emergencias de la Comunidad de Madrid, un proyecto bonito y ambicioso, y sobre todo interesante para el ciudadano, porque, digamos que apuesta claramente por la coordinación y la integración de todos los servicios de emergencia, desde que el ciudadano nos alerta sobre cualquier situación hasta que le prestamos ayuda para minimizar los tiempos. Eso es fundamental con la coordinación y la integración, aunque somos conscientes que la coordinación siempre es a voluntad. Quería, en los términos en que está planteada la charla de tecnología y naturaleza, plantear en primer lugar, para frasear a Miguel de Libes, digamos, por mi sensibilidad por la naturaleza, cuando decía que es cierto que la tecnología ha venido a calentar el estómago del hombre, pero ha enfriado un poco su corazón y muchas veces su sensibilidad con la naturaleza. Y es cierto que el binomio desarrollo tecnológico y conservación de la naturaleza no siempre van de la mano. Deberían ir de la mano, pero no siempre van de la mano, porque, lógicamente, el desarrollo tecnológico apunta al desarrollo económico y, lógicamente, el mundo, las grandes potencias, pues muchas veces apuestan por ese desarrollo olvidándose un poquito de la naturaleza. Ahora bien, centrándolo en lo que a mí me atalle, que es la tecnología aplicada a la gestión de las emergencias, yo como tecnólogo del Centro de Emergencias de la Comunidad de Madrid siempre digo que la tecnología no es la panacea que resuelve todos los males, pero ayuda muchísimo a gestionar. Y más las emergencias. Y es que, sobre todo, las tecnologías basadas en la localización por satélite y utilizando las más avanzadas tecnologías de activación de los recursos de emergencia. Entonces, en ese sentido, nosotros tanto en lo que es localizar las llamadas procedentes de los ciudadanos, como activar los servicios de intervención y también hacer alertas o avisos masivos a la población cuando así se requieren, estamos dotados de las más avanzadas tecnologías, tanto de localización por satélite como de comunicaciones por datos, voz, etc. Y en el aspecto que nos ocupa, también tenemos sistemas muy importantes de televigilancia. Quiere decir que nosotros desde… porque hay que tener en cuenta que en el ámbito de la prevención, como tú decías, del medio ambiente y de la naturaleza, sobre todo en lo que se refiere a los fuegos, es muy importante el preventivo, el predictivo y luego, evidentemente, el correctivo. Pero es cierto que es muy importante el preventivo. Y en la Comunidad de Madrid hay sistemas de televigilancia, tanto de aeronaves como de cámaras en lugares estratégicos de la Comunidad de Madrid, que nos están alertando de fuegos incipientes o de columnas de humo. A partir de ahí entra en juego el correctivo, pero sabemos que el correctivo es mucho más eficiente si atacamos en los primeros momentos en que se genera una columna de humo que cuando ya el fuego es devastador. Por tanto, nosotros, en ese sentido, la tecnología en cuanto a localizar las incidencias, localizar esa primer columna de humo y luego poder atacar rápidamente con los servicios de intervención, es en lo que para nosotros es fundamental la tecnología en cuanto a la naturaleza se refiere. Pues vamos a hablar largo y tendido sobre todo esto. Entre los que estamos aquí en la mesa yo creo que sumamos 10 o 12 años de experiencia. No, no, algunos más, algunos más, como unos 200 o 300 años de experiencia cada uno en lo nuestro. Con la tecnología, ¿de cuándo empezasteis vosotros a cómo está ahora? ¿Qué cambios habéis notado en la tecnología? ¿Pensáis que ahora se utiliza más que antes en el tema del medioambiente o de la misma forma que se hacía? En el caso de España, porque me refiero que siempre se nos intenta transmitir esa imagen un poco masoquista de que nosotros no inventamos nada, que todo se inventa desde el exterior, pero luego te pones a mirar en la situación dentro de España y ves que hay muchas empresas españolas que están innovando y que están aportando cosas. ¿Pensáis que esto es un fenómeno nuevo de ahora, que ha evolucionado positivamente o que se lleva ya tiempo trabajando desde ese punto de vista en las empresas españolas o las fundaciones, las entidades españolas en general? En particular por lo que nos toca dentro de nuestro sector, que es el ámbito del turismo, yo creo que podemos decir que España está liderando la revolución de las Smart Destinations, las Smart Cities y los destinos turísticos inteligentes. En el año 2015 la Secretaría de Estado de Turismo confecciona un libro, el libro blanco de destinos turísticos inteligentes, en el que Sismotour participó, precisamente aportando esta visión de conectar los soportes físicos a soportes digitales y yo creo que es un libro de referencia a nivel mundial. Es decir, yo diría que los destinos turísticos serán inteligentes o no serán. En ese sentido el aporte de la tecnología es muy importante y yo creo que viene a cambiar los modos de comunicarnos con los visitantes, en particular de los espacios naturales. Yo creo que ahí también hay un reto a asumir por parte de la Administración, es decir, que de cierta manera no tenemos que abandonarnos solo a las dinámicas de las redes sociales, que son muy importantes. Es decir, que mucha de la información de calidad va a tener que generarla precisamente los expertos que me acompañan y los expertos en comunicación, como es precisamente el objeto de esta casa, para conjuntamente con la Administración ser capaces de cambiar las tendencias en la visita de los espacios naturales, de ser capaces de gestionar los flujos. En el siglo pasado lo hacíamos con soportes de señalización tontos, si lo puedo decir de alguna manera, y hoy realmente no es necesario visitar una oficina, un centro de interpretación del parque para conocer el territorio, y el territorio es ahora el que nos habla, es el territorio inteligente. En ese sentido, somos capaces de comunicarnos con él en su idioma, somos capaces de hacerlo sin necesidad de estar conectados a Internet, que es un poco esta tecnología Bicons. Ahora lo que se trata es de utilizarla, y yo creo que ahí sí que hay todo un reto, yo creo que la tecnología está, yo siempre digo que habrá destinos turísticos y ciudades inteligentes y tenemos una Administración inteligente. Es el reto, es ser capaces de utilizar todo lo que nos brinda la tecnología, en particular para hacer destinos turísticos sostenibles. Hay que diseñar una app que nos permita tener Administraciones inteligentes, que eso también tiene su jugo. Bueno, es importante, es importante valorarlo. El otro día participaba en una jornada de destinos turísticos inteligentes en Barcelona y me llamaba la atención un análisis, una conclusión, que se decía que el 50% de la información el turista lo obtiene a través de Facebook. Y me dio un poco de miedo, porque en cierta manera, y lo estamos viviendo también en los medios de comunicación, en la posverdad que genera las redes sociales, a veces no es lo más indicado para desarrollar de manera sostenible espacios naturales. Y ahí yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Y además también yo creo que la sensibilización de los visitantes, para ser eficaces, la tenemos que hacer cuando estén en ese territorio. ¿Vuestra experiencia como desarrollo de tecnología española está desarrollada más con mayor fuerza? Más sí, porque últimamente el tiempo ha transcurrido, pero ¿hay más presencia española, hay más fuerza? Sí, yo creo que sí. Nosotros, casi todos los proyectos que venimos desarrollando de aplicación de tecnologías, algunos muy tempranos, y lo malo de ser tempranero es que la tecnología en seguida queda obsoleta, pues han sido desarrollados con empresas españolas, muchas, incluso pequeñas start-ups desarrolladas a partir de trabajos en universidades, pequeñas pymes que luego han ido creciendo con el tiempo, pues gracias a estos proyectos innovadores que hemos lanzado en fases tempranas, cuando la tecnología todavía no estaba muy testada y muy puesta a punto. Y muchos de ellos hemos tenido que ir abandonando esa tecnología porque el mercado avanza muy rápidamente. Pero yo creo que es muy importante que las administraciones se sumen rápidamente a este proceso, y las entidades públicas como la nuestra también, porque lo que no hagamos nosotros lo va a hacer la sociedad. La inteligencia colectiva, las redes sociales nos toman la delantera rápidamente, y eso desde el punto de vista de conservación también es muy peligroso, porque se maneja una información que no es la oficial, y por oficial no estamos intentando vender nada desde el punto de vista político, sino de hacer una gestión adecuada de las zonas más sensibles y las especies más sensibles de nuestra naturaleza. Entonces cuando hay quedadas a través de las redes sociales para acosar a un oso pardo porque de repente ha aparecido cerca de una cartera, y todos lo hemos visto, esas imágenes terribles en televisión, con todo lo que se sucede, eso no es tan raro. Ese es el tipo de convocatoria que se está realizando ahora. Y eso no puede hacerse, eso no puede hacerse porque estás poniendo en peligro a las personas y a los animales, a especies protegidas y algunas en peligro de extinción. Y en el caso de las rutas y del uso público, pues lo mismo, hay zonas que requieren autorización para poder ser visitadas y que no puedes hacer un hamaco lo que da a través de las redes sociales, como ocurrió en el Parque Nacional de Monfaragüe, no hace mucho, con una quedada nocturna en bicicleta. Allí se juntaron mil personas, que parecía aquello una de las rondas de Madrid. Ese tipo de cuestiones son las que realmente hay que tener mucho cuidado y si la administración, a través del uso de las redes sociales y de aplicaciones y de páginas web, aunque las páginas web cada vez son menos visitadas, pues tienen que aportar esa información para que cualquier visitante sepa que se puede disfrutar de la naturaleza, pero en unas zonas determinadas, en unas fechas determinadas y de una manera determinada. Hay que mantener ese equilibrio entre ese deseo de contactar con la naturaleza, pero conociendo cuáles son las pautas de comportamiento, las normas, y esa información tiene que estar a disposición de todo el mundo a través de las tecnologías y las redes sociales. ¿La excusa para esa quedada nocturna era que eran todos muy amantes de la naturaleza? Bueno, en realidad es algo que se está poniendo muy de moda el utilizar la naturaleza como soporte para las actividades de turismo activo, cuanto más exigentes y requieran más esfuerzo físico, mejor. Entonces, hay que saber que eso se puede hacer, pero hay entornos donde se puede hacer y otros donde no se debe hacer. Por la noche, que es cuando más actividad tiene muchas de las especies protegidas que van huyendo precisamente del ámbito diurno por la presencia humana, a través de siglos y de malas experiencias de la fauna en sus encuentros con el hombre. Pero evidentemente eso es algo que hay que gestionar y estar un poco atentos a esas redes sociales, porque si te enteras de la macroquedada cuando te encuentras a toda la gente allí, ¿cómo gestionas ese problema? Por cierto, que las redes sociales saben bastante, José María, los problemas que habéis tenido que afrontar vosotros a la hora de gestionar cosas, de gestionar fuegos y con las noticias que no son correctas, muchas veces con la buena voluntad que quiere aportar la gente, pero que al final lo que hace es generar problemas. Sí, sin duda. Y en la línea de la pregunta que hacías antes, Augusto, hay que tener en cuenta que las redes sociales son recientes. Quiero decir que nosotros empezamos con este proyecto hace 20 años que por una iniciativa europea nos encomendaba que teníamos que poner en marcha el 1 o 2 en todos los países de la Unión y nos planteamos en la Comunidad de Madrid que por qué siempre tienen que los proyectos innovadores ser de la empresa privada y no de la administración pública. Entonces, hemos apostado por crear en la Comunidad de Madrid para la gestión de las emergencias un proyecto innovador desde hace 20 años y apostando siempre porque la tecnología, impulsar e incluso propiciar que la tecnología vaya jugando a nuestro favor en materia de gestión de emergencias hasta el punto de que es evidente que los smartphones, la aparición de un smartphone, que tampoco fue en nuestro inicio, pero fue posterior, para nosotros fue fundamental con su geolocalización por GPS porque el que podamos localizar dónde está un llamante o un incidente nos permite actuar mucho más rápidamente y ser mucho más eficientes en llegar al lugar del suceso que eso muchas veces salva vidas. Luego, lógicamente, han llegado las redes sociales, ha llegado todo el tema de cómo puedes utilizar toda la tecnología en beneficio del ciudadano y de la gestión de las emergencias en este caso, pero nosotros no nos paramos. Creo que somos un centro de referencia no solamente a nivel europeo, sino, y yo me atrevería a decir a nivel mundial, porque pasaron por Madrid 200 delegaciones de países extranjeros para conocer nuestro centro y, concretamente, hace 15 días hemos sido invitados por el Europarlamento Europeo para tratar de pedir ayuda a nuestros europarlamentarios en impulsar proyectos de futuro, como puede ser la localización de las coordenadas de los llamantes, se llama AML, pero es que desde los móviles las coordenadas X y Y se pueden enviar por SMS para que lleguen al centro de gestión de llamadas. Además, el 112 inverso, que es que a nivel europeo, que podamos lanzar avisos masivos a la población, pero con un proyecto y un estándar europeo, un sistema también europeo para que los discapacitados tengan las mismas facilidades de poder llamar al 112 y pedir ayuda como una persona que pueda utilizar su voz. Y, o sea, una serie de proyectos, o sea, colaboramos, no solamente aplicamos la tecnología en la medida que esta existe, sino que intentamos impulsarla colaborando con los foros, incluso europeos, en que se desarrolle. ¿Todo eso os lo han pedido directamente? Esto normalmente sí. O sea, todo desde hace 20 años que surgió el centro de nodos de Madrid y, sobre todo, el que hemos implantado en Pozuelo hace 15 años, al ser un centro de referencia normalmente siempre cuentan con nosotros para desarrollar cualquier proyecto. Este que te contaba ahora de localización de coordenadas por AML, inmediatamente los que lo están coordinando a nivel europeo, en Bruselas, rápidamente se han puesto en contacto con nosotros para interesarse en que coparticipemos en ese proyecto y que, como centro de emergencias, podamos incluso desarrollar el proyecto piloto para llevar a cabo esa tecnología en Europa y en España. Por tanto, intentamos siempre estar en avanzadilla, impulsando incluso, o acusando un poquito, si se puede decir, a la Administración para que nos ayude a utilizar las más avanzadas tecnologías para la gestión de las emergencias. Oye, con un geolocalizador de eso se hubiera podido coger a Puchimón antes, en un momento dado, ¿no?, cuando estaba en Bruselas, que no sabía dónde estaba. Mira, la gracia, Pablo, de lo que estamos comentando es que hay que impulsar proyectos de ámbito pan-europeo. Y entonces, en ese sentido... Eso es interesante. En ese sentido, sabes que en paralelo con el sistema GPS con el que nosotros estamos actuando, está el proyecto Galileo, que es similar, pero de ámbito europeo que hay que llevar a cabo y que efectivamente, porque los proyectos pan-europeos tienen la gracia hoy en día que estamos en un mundo global y que nos desplazamos, y que podemos tener cualquier incidencia, cualquier emergencia, y no necesariamente nos va a ocurrir en Madrid, pues tiene la ventaja que, primero, el ciudadano le basta con llevar el 112 en su cabeza para pedir ayuda en cualquier país europeo o en cualquier comunidad autónoma española. Y, por otra parte, que esa respuesta esté normalizada a nivel europeo, que para un discapacitado, para cualquier persona, esté donde esté, pide ayuda a través de un número 112 que es fácil de memorizar, gratuito, y que, además, tiene la ventaja de que, al ser un estándar europeo, se solapan las coberturas de todos los operadores, de forma que, si no tienes cobertura de tu operador, cursa la llamada de emergencia por cualquier otro operador de emergencia. Esto es maravilloso desde el punto de vista de la gestión de las emergencias, pero la gracia está en que sea europeo, es decir, que no que te desplaces a otro país y allí no sepas a qué número llamar. Es importantísimo porque hoy creo que se hacía público en Londres un informe atómico en el que se hablaba, precisamente, del desarrollo tecnológico en España y en el resto de Europa, y es curioso porque aparecía nuestro país en el top 10, que no sé si es la cuarta o quinta posición, en la mayor parte de los parámetros, como uno de los países donde más se ha desarrollado la tecnología en los últimos años, a todos los niveles, y los beneficios que se puede obtener de ese desarrollo, pero al nivel, no tanto como Alemania o Francia o Inglaterra, pero, vamos, tampoco muy lejos. Y desde el punto de vista paneuropeo, efectivamente, yo creo que es un aporte importante para el desarrollo de esa conciencia de la unión, como imagino que es un poco hacia donde deberíamos ir, la unión de todos los europeos para pintar algo el día de mañana en el mundo, tal y como están las cosas. A nivel paneuropeo, ¿vosotros tenéis contactos con empresas o con entidades, en este caso como la Fundación, que hacen cosas similares a las vuestras, igual que el 112? Bueno, nosotros en particular tenemos una división en Francia y esta visión que tenemos de conectar el territorio la estamos extendiendo en otros países, intentando proponer también dentro de los foros de innovación a través de H2020 el despliegue de manera masiva del concepto de puntos smart inteligente y sí que tenemos países de América Latina que se interesan en esta tecnología a través del foro de Fiturno How and Sport, que es el foro donde España presenta sus avances en tecnología del turismo, por citar un elemento en concreto, precisamente un espacio vulnerable como puede ser el Machu Picchu, pues estamos trabajando en una propuesta de un planteamiento de monitoreo a través de la señalización inteligente para ese espacio masivamente visitado y con una estrategia de conocimiento de cómo se desplazan los turistas en ese espacio y también con la estrategia de poder descongestionar los templos sagrados y hacer una oferta mucho más amplia que lo haga un espacio más sostenible. En ese sentido, yo creo que ese escaparate que es Fiturno How posiciona a todas las empresas tecnológicas del sector y en particular América Latina sigue muy de cerca los desarrollos que se están haciendo en términos de tecnología de turismo y en este caso en concreto para la visita de espacios naturales. En el caso de Machu Picchu, además, se estaban planteando incluso hacer números clausos a la hora de entrar a visitar porque creo que la presión ya es espectacular, la presión que soportan allí. Claro, lo que ellos necesitan y yo creo que es una necesidad bastante generalizada en general en espacios naturales es poder conocer cómo se están desplazando los turistas. Y ahí tenemos una serie de restricciones tecnológicas y también económicas. Es decir, el obtener datos a través de redes Wi-Fi o, por ejemplo, la utilización de las tarjetas bancarias lo podemos hacer en un espacio urbano en el que tenemos el despliegue de la tecnología Wi-Fi y transacciones, ¿no? Pero en espacios naturales nos encontramos en el que hay muchas zonas en las que no tenemos conexión y ahí, evidentemente, a través de la tecnología Beacons y a través también de todo lo que está desarrollando Google porque no olvidemos que Google quiere estar presente en ese territorio inteligente a través del proyecto Niarvay y sus últimas bibliotecas muy especializadas, Awareness, para conocer el emplazamiento, recorrido, idioma, preferencia, modo de transporte. Entonces, ahí sí que tenemos una capacidad en esa interacción de ese turista visitando el entorno con esa tecnología Beacons. Toda esa información la recogemos en nuestro smartphone y en el momento que tengamos un poquito de cobertura, un poco de datos, sube a un sistema de gestión Big Data, que puede ser Mixpan, que es el que utiliza el DMV, para después monitorizar los recorridos que se han realizado por ese entorno. Yo creo que es muy importante a la hora de hacer estrategias y políticas de turismo sostenible el conocimiento, el conocimiento de la gente, cómo se está desplazando las preferencias, los modos de transporte y a partir de ahí implementar estrategias informativas, comunicativas en el propio entorno para descongestionar o gestionar esa demanda de una manera inteligente. Jesús, ¿y en vuestra fundación tenéis contactos con fundaciones europeas, por ejemplo, que estén en la misma línea también? Sí, sí. De hecho, varios de los proyectos que hemos desarrollado son en cooperación con entidades de otras regiones y otros países de la Unión Europea. Este en concreto, de movilidad eléctrica, Mobile Tour, es un proyecto que está financiado por un programa de cooperación territorial entre España y Portugal, donde participan socios portugueses y socios españoles. Y lo bueno es que la tecnología está desarrollándose prácticamente igual en todos los países europeos. Lo único que tenemos que hacer es compartir experiencias. En este caso, el software de gestión y la aplicación del proyecto lo van a desarrollar los socios portugueses, pero lo vamos a poder utilizar en todos los espacios naturales del área de cooperación, tanto en Castilla y León como en las zonas norte y centro de Portugal. Este software, además, nos va a permitir algo de lo que comentabas tú antes, que es tener la información de cuáles son los recorridos, dónde paran los visitantes cuando utilizan las bicicletas o los vehículos eléctricos, si paran en un mirador o no paran ahí, cuáles son sus rutas. Y eso es una herramienta fundamental para el gestor del espacio natural protegido, porque muchas veces nos empeñamos en que la gente vaya hacia unos sitios, pero sus gustos y preferencias van por otro. Entonces, hay que intentar cuadrar un poco ambas cosas. Por mucho que le des la información de unas rutas propuestas, etc., al final las pueden hacer o pueden hacer otras que tenían en su mente o que han encontrado por otro lugar. Entonces, es muy importante tener esa información. Este software nos va a permitir tener esta información, saber dónde está en cada momento cada vehículo, también cuestiones de seguridad, alguien ha tenido un accidente, ha hecho una parada, etc., cuál es el estado de carga de las baterías de los vehículos para lanzar algún mensaje al conductor diciendo, cuidado, que te estás alejando demasiado y no hay un punto de recarga hasta otra zona o está ocupado. Conocer también el funcionamiento de los puntos de recarga de las baterías que vamos a instalar y tener en cualquier momento geolocalizada a todo el personal que está utilizando estos vehículos. Es muy interesante tener este tipo de herramientas y esa cooperación con estas regiones y estas entidades de Portugal nos está permitiendo ver que hay muchas otras entidades haciendo muchas cosas y que la tecnología está muy implantada en todos los territorios de la Unión Europea incluyendo España. Y otros proyectos que hemos desarrollado también hemos aprendido algunas cuestiones por las cuales no nos preocupamos nada en España y que sin embargo hay otros países que sí se están preocupando mucho como es el caso de Francia. Y es una cuestión en la cual realmente pensamos muy poco que es el consumo de energía asociado al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación porque estamos desplegando cientos, miles, millones de sensores que consumen energía 24 horas al día eso tiene que optimizarse. No pensamos en que mucho de este consumo depende también del diseño del software y los softwares cada vez consumen más energía y más datos entonces requieren equipos más potentes todo eso lleva a una espiral un poco sostenible entonces sí que hablamos mucho de los beneficios y hay muchísimos beneficios potenciales del uso de las tecnologías de la información y la comunicación pero también hay unos riesgos evidentes que es el consumo de electricidad que actualmente ya está en un 10% del consumo de electricidad de la Unión Europea y no es nada desdañable. Entonces bueno pues con los socios franceses que estuvimos preparando otro proyecto sobre cómo reducir el consumo de energía y la huella de carbón en el uso de las tecnologías de la información pues nos aportaron muchísimas de sus experiencias ahí están asociados los fabricantes los desarrolladores de software etcétera para hacer todo más eficiente desde el punto de vista energético y es algo por lo que aquí no nos preocupamos demasiado. Además deberíamos hacer todo teniendo en cuenta que tenemos uno de los precios de la electricidad más caros de Europa pues sí, sí como se encarga de recordarlo mi amable compañía cada vez que me manda a final de mes la factura pero en fin oye un dato parece un poco así en plan ciencia ficción pero que a mí me preocupa bastante el tema de la tecnología va asociado al manejo de datos de big data y de información sobre los usuarios ¿hasta qué punto queda en peligro la libertad personal o la individualidad personal o tu capacidad de moverte libremente cuando tanta información tuya está ahora mismo rodando por internet porque tú coges ahora mismo el smartphone correspondiente y empiezas a lo abres y te empiezan a salir aquí anotaciones Google te dice que no es a no sé dónde ah, estás en tal sitio o subo una foto de no sé qué tú dices pero bueno, vamos a ver o sea que no tengo que andar contando mi vida a estos aparatos sobre todo si estoy disfrutando un poco del tema de la naturaleza ¿creéis que eso le importa a la gente realmente de dar sus datos con cierta alegría como se dan a veces en las redes sociales que hay gente que dice oh, estoy en tal sitio de vacaciones y dices lo estás diciendo públicamente y tu casa que no hay nadie ahí ¿somos conscientes de esos riesgos que hay con la tecnología? ¿te contesto? claro sin duda entiendo que sea una preocupación ciudadana y yo mismo muchas veces pues crees que pierdes el control o que perdemos el control cuando aceptamos determinadas aplicaciones porque vamos a todos nos consta seguro que estamos aquí y demás gente que vamos aceptando las condiciones sin leer demasiado lo que estamos aceptando y eso evidentemente conlleva conlleva un riesgo ahora bien desde la perspectiva profesional en la que yo trabajo lo primero que debo decir es que la ley establece que cuando haces una llamada al 112 por ser una llamada de emergencia implícitamente va la autorización para para ser localizado porque lo que tenemos que evitar son llamadas maliciosas y tal y estamos hablando de prestar una ayuda de emergencia por tanto aunque tengas ocultación de número para las emergencias no vale ahora bien de nuestro lado lo que tenemos que ser es consecuentes y tener los ficheros con el más alto nivel de protección declarados y ser tremendamente cuidadosos en proteger la información de los océanos os aseguro que desde el punto de vista de nuestro centro esa información está súper protegida y solo bajo la petición de judicial para esclarecer determinados hechos nosotros podemos digamos mostrar o trasladar esa información si me permite es porque quería la línea de la pregunta que apuntaste antes que me parece muy interesante en cuanto que si estamos haciendo lo máximo que podemos hacer con la tecnología para el beneficio de los ciudadanos quisiera resaltar las tres últimas iniciativas que nosotros estamos llevando a cabo bueno algunas ya hemos llevado a cabo y que son muy importantes la primera es una app de emergencias aprovechando la tecnología que es gratuita May 112 que permite por un lado que cuando llames puedas enviar de forma proactiva las coordenadas de emergencia al 112 de tu localización y por otro lado también nos permite hacer avisos masivos a la población a todos los ciudadanos que tengan un app y que estén dentro de una zona de emergencia en un momento determinado otro proyecto que van a estar y lo estamos implantando porque es una obligación europea que es muy interesante es el proyecto E-Call E-Call significa que a partir de marzo de 2018 todos los coches que salgan de fábrica irán dotados del sistema E-Call eso significa que será un dispositivo con localización por GPS que en el supuesto que tengamos un accidente y nosotros no podamos pedir ayuda porque hayamos quedado inconscientes el propio coche va a desencadenar una petición de ayuda por ejemplo porque ha saltado la IBAG y entonces ve que allí nadie puede llamar para pedir ayuda y el propio coche desencadena una llamada que llega al 112 localizándonos exactamente en lugar del incidente por tanto a partir de marzo es decir ya lo estamos implantando ¿En el marzo? ¿En el marzo? nosotros ya lo a primeros de enero ya lo tenemos implantado pero la obligación de salir de fábrica con el I-Call será a partir de marzo y el último que también hemos que es muy interesante porque ahora estamos llegando a las inclemencias y más nales y a nosotros nos pasa que haciendo uso de la tecnología que es el caso de esta ponencia nosotros todos los días recibimos información de Meteosat a través de la agencia de AEMET que nos está dando las predicciones y nosotros en preventivo ya estamos actuando muchas veces lanzando avisos masivos a la población sobre inclemencias invernales por ejemplo de saber qué municipios o qué carreteras van a quedar afectadas en la próxima nevada pero no solamente eso sino que ahora el último proyecto que hemos llevado a cabo y es que haciendo uso de la tecnología es que las máquinas quitanieves que tenemos desplegadas por toda la Comunidad de Madrid las vamos a tener geolocalizadas también por GPS y comunicadas con el centro por Tetra que es un sistema de radio estándar de la Comunidad Europea por tanto esto nos va a ayudar a optimizar la gestión de un plan de inclemencias invernales cuando esto suceda por tanto sí que la tecnología si estás atento le vas implantando en la medida que surge te va a ayudar muchísimo a gestionar a ver si nieva y podemos ver en acción y es más recibimos además Pedro Pablo las imágenes de la dirección general de carteras y la dirección general de tráfico de todas las cámaras que ellos tienen desplegadas por toda la comunidad con la ayuda que se supone para poder interpretar la gravedad de la situación y con la ayuda de las máquinas quitanieves poder resolverlo nos has dicho que el MAI 1.1.2 está ya en marcha MAI 1.2 ya lleva sí, sí, sí ya lleva varios años es MY1.1.2 MAI, sí, M-A-Y no, M-A-Y o M-I-Y 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 esa sería mi aplicación sí, sí MAI 1.2 que es esta puede ver no sé si se vea no sé si se puede visualizar M-I-Y 1.1.2 es gratuita entonces se baja y la gracia está que a partir de hacer una llamada desde un terminal que tenga MAI 1.2 automáticamente te localiza donde estás esto es fundamental para lo más importante para la gestión de emergencias es localizar claro porque no es solamente temas de accidentes sino que tengas yo que sé alguien que te ataque es fundamental y no lleves tú la escopeta a mano para repeler la agresión sí, por supuesto hombre todo lo que sea que nos llegue la llamada geolocalizada supone que vamos a minimizar los tiempos porque sabemos exactamente a dónde tenemos que llegar sí pero los casos más claros donde se ve su aplicación es sobre todo en el ámbito rural yo salgo los fines de semana con mi bici de montaña y siempre me planteo cuando voy por esa senda de tierra por entre las jaras del camino de hoyo de manzanares si tengo un accidente que puede ser una caída pero puede ser un conato de infarto o cualquier cosa ¿cómo traslado al centro de emergencias unidos por más que trabajo allí el lugar donde estoy? porque no es lo mismo estar en el ámbito urbano en una calle en un número que estar en el ámbito rural en un lugar que no sabes cómo decir ni dar referencias de dónde estás bueno pues es fundamental porque si yo hago la llamada desde May 1-1-2 automáticamente van a disponer de mis coordenadas por tanto me pueden enviar un helicóptero de rescate me pueden enviar lo que sea preciso pero con muchísimo más rapidez que es la clave de la gestión de las emergencias eso me parece una tontería pero no es ninguna tontería claro que no es ninguna tontería estás en la calle estoy en la calle esquina no sé qué pero aquí no estoy aquí al lado de un árbol y dices ¿dónde? ¿dónde? claro porque fíjate que nosotros siempre decimos que el qué que el qué sin el dónde no sirve para nada o sea tú sabes qué pasa pero no sabes dónde pasa y no podemos mandar ayuda pero nosotros si sabemos dónde sucede algo aunque se corte la llamada porque te has quedado sin batería automáticamente ya podemos mandar ayuda no digo nada en el caso de los discapacitados que si tienen May 1-1-2 y nos llaman aunque no puedan hablar y nosotros ya tenemos en nuestra base de datos ya sabemos que es un discapacitado ya sabemos en qué lugar está y le podemos mandar ayuda un discapacitado auditivo maracero por tanto vamos es evidente que son los típicos casos de cómo los avances de la tecnología nos ayudan en la gestión de las emergencias exactamente Augusto vosotros tenéis también una app ¿no? la de Sesmotor vuestra tenemos una plataforma global la plataforma Inventry que precisamente una de sus funcionalidades es poderte conectar por ejemplo en Hoyo de Manzanares citaba la zona pues allí habrá por ejemplo señales inteligentes que nos van a permitir conectarnos y que nos den información de senderos o de propuestas para visita de sus recursos una plataforma global yo creo que eso es muy importante de cara a su visibilidad dentro de los destinos la gente necesita tener plataformas que pueda utilizar no solo en un determinado lugar sino que sea una plataforma que esté en varios de ellos hemos empezado a a implantarla en en muchos destinos de nuestro territorio en las Islas Canarias en Galicia en el caso de Hoyo de Manzanares en la ruta Ribera de Duero en la zona de Castilla y León el otro día hablábamos dentro de su iniciativa que nos parece muy interesante del desarrollo de territorios rurales inteligentes en sus distintas facetas una de ellas es también el turismo inteligente y es verdad que cuando enfocamos los espacios espacios rurales son más complejos no tenemos una localización sencilla también tenemos limitación la conexión a datos y esta aplicación Inventrip lo que te permite es conectarte con el territorio y recibir información sin necesidad de tener datos eso es es muy interesante a la hora de hacer una estrategia distribuida de la información yo creo que lo interesante es que ya no es necesario para tener información de un espacio natural de un territorio rural el ir a una oficina de turismo es el propio territorio el que a través de estos puntos Smart de estas señales inteligentes nos va a dar información en nuestro smartphone ¿y cómo te da información sin usar datos? un poquito de magia eso lo que hacemos eso necesito saberlo porque yo me quedo sin datos enseguida bueno lo que hacemos es cuando uno se conecta a un destino yo voy a por ejemplo visitar la ruta Ribera de Duero entonces lo que hago cuando me conecto a ese destino es todas las fichas de información realmente las tengo en mi en mi smartphone y luego lo que hace esa señal inteligente tiene un beacon lo que le va a pasar es una matrícula es decir es un identificador en este caso el que tengo aquí es el JKXD y entonces ya el smartphone sabe qué información le tiene que mostrar en su terminal en base a la localización de ese punto no podemos esperar más no podemos esperar más explica lo que es un beacon por favor porque llevo llevo todo el rato diciendo ¿qué es un beacon? ¿qué es un beacon? yo sé lo que es un beacon es una tecnología relativamente nueva se ha empezado a desplegar desde a partir del año 2015 es una tecnología es una manera de conectarse a través del bluetooth de baja energía lo interesante es que el beacon lleva una pila que lo hace que dure cuatro o cinco años y a través de la tecnología bluetooth que es una tecnología universal soportada por los grandes tanto por Google como por Apple emite emite pues el localizador y también emite una url una url que la va a detectar la va a detectar el smartphone Google apuesta decididamente por esta tecnología tiene un proyecto citado lo citaba anteriormente de pasada que es el proyecto Nearby es muy interesante porque para aquellas aplicaciones certificadas por Google Inventry lo está ese beacon es detectado por el navegador del navegador de Android y sin tener inicialmente instalada la aplicación Inventry esa url es detectada por el proyecto Nearby es detectada por el navegador por hacerlo un caso muy práctico no llueve manzanares por ejemplo siguiendo un poco con la referencia que hablábamos antes yo al llegar a un determinado punto habrá un beacon sin yo saberlo ese beacon lo va a detectar el navegador Android y Google le va a pasar una notificación a su esbazol y le va a decir conéctate a Ollo de Manzanares es un destino inteligente y además le va a dar una URL en el caso de que haya datos haya conexión en el que ya le va a hacer una propuesta para visitar el entorno es decir es un poco mágico en el sentido de que yo al llegar a un sitio sin saberlo ya hay alguien que me está proponiendo maneras de visitar el territorio y luego me va a ofrecer la posibilidad de descargarme la aplicación Inventrip para cuando vaya por los distintos senderos poderme tener información de lo que voy a visitar yo decía no me acuerdo quién decía que la ciencia es o sea la magia era ciencia que no conocíamos en un momento dado pero Inventrip vamos a decir para con V Inventrip inventar un poco tu viaje inventar el viaje Inventrip vamos a inventarnos algo Jesús ¿qué habéis inventado vosotros? porque aquí estamos rodeados de inventores yo cualquier día me pongo a diseñar una aplicación a ver bueno un poco nosotros no nos dedicamos a inventar no somos un centro tecnológico ni una empresa de base tecnológica lo que hacemos es canalizar soluciones para las cuestiones que necesitamos en la gestión de los espacios naturales y para eso contamos pues con empresas que nos ofrecen sus tecnologías y sus servicios en el caso de Moveletour a lo mejor también tenéis alguna manera de descargarse en el caso de Moveletour en principio la información tiene que estar toda coordinada a través de comunicación normal con la tarjeta de comunicaciones dentro de los puntos de recarga dentro de las bicicletas y dentro de los vehículos y todo eso se comunica con el software de gestión y además a través de la aplicación pues cualquier usuario puede también tener toda la información de dónde están los puntos qué rutas son recomendadas cuál es el estado de carga de los vehículos qué puntos de recarga están libres para poder ir allí porque puede ser un visitante que no utilice los vehículos que nosotros tenemos gratuitamente para los turistas sino que vaya con su propio vehículo eléctrico desgraciadamente todavía no hay muchos vehículos eléctricos en España por eso nosotros los ponemos a disposición gratuitamente de los visitantes entonces bueno es una tecnología sencilla de comunicaciones que a través de la instalación también de GPS y de en cada uno de los vehículos pues es suficiente y por lo que comentaba respecto al tema de los datos pues sí que es verdad que cuando tú a alguien le dices que tiene que firmarte un documento autorizando que vas a recoger la información de su recorrido y demás que es mucho menos de la información que ponen a disposición libremente todos los días a través de su teléfono móvil pues algunos se quedan como pensándolo ¿no? digo bueno pero si es solo para uso de gestión no te vamos a hacer ni uso comercial ni te vamos a fiscalizar que estás haciendo con los vehículos ¿no? pero sí que hay una cierta reticencia cuando a alguien le recuerdas que está vigilado entre comillas mientras que si no lo sabe y está mucho más vigilado 24 horas al día como que no le importa ¿no? y ese es un cambio de mentalidad que tenemos que tener también como usuarios de las tecnologías tenemos que primar por la seguridad y la privacidad pero ser un poco consecuentes en todos los ámbitos es que a veces no nos damos cuenta de eso pero tú ahora mismo vas por Madrid y es que puedes estar controlado constantemente porque donde no hay una cámara en un cajero hay una cámara de tráfico si quieres hacer una compra a la tarjeta ya te dice dónde estás un momento dado vamos somos como la serie aquella de VIP de Very Important Somos muy importantes en esta mesa todos oye hemos hablado de algunos de los proyectos de los últimos proyectos que tenéis que habéis puesto en marcha en los que estáis involucrados en los que queréis estar me gustaría saber si a nivel personal hay algún algún proyecto que os gustaría emprender el día de mañana que ahora mismo no sea posible por razones presupuestarias por razones de tiempo por razones de lo que sea pero que vosotros tengáis como como proyecto a largo plazo o sea me gustaría poner en marcha esta iniciativa o me gustaría desarrollar este tipo de app o me gustaría llegar a un acuerdo con la administración central para hacer tal cosa algún proyecto a futuro que tengáis nosotros estamos en un proyecto bastante a futuro y yo creo que es bastante revolucionario es el que empezamos a dibujar un poco cuáles serían las líneas de actuación nos lo brinda la tecnología blockchain que es la que está detrás de las monedas criptográficas detrás de bitcoin y es ilusionante la medida en la que esta tecnología tiene una serie de propiedades muy interesantes si las aplicamos al turismo y en particular al elemento de espacios sostenibles y de espacios medioambientales intentamos dibujar un escenario en el que a través de esa tecnología de esa a lo mejor criptomoneda pensemos por ejemplo en una moneda verde yo creo que incluso en un proyecto live que presentamos con esta casa empezábamos a dibujar un poco la forma de implementarlo ligamos por una parte las estrategias de promoción de estos destinos turísticos espacios naturales con estrategias de hacer visitar el territorio de una manera de una manera sostenible somos capaces de certificar el paso de esos turistas por esos determinados puntos a través de esta tecnología Picos pero incluyendo pruebas de certificación de paso y en base a por ejemplo promover el conocimiento de una serie de un espacio natural podríamos implementar una estrategia de visita a estos lugares certificamos que ha pasado por esos sitios y a partir de ahí ha recibido una información es decir hemos hecho una comunicación con él a partir de ahí le podemos dar en su criptomoneda verde unas unidades que a su vez va a ser capaz de consumir en el propio destino a través de empresas que sean sostenibles de empresas que estén dando espacio alojamientos también con esa misma estrategia de desarrollo es decir es un poco ligar el internet de las cosas que es esta tecnología Beacons con la tecnología blockchain que lo que nos permite es gestionar esos certificados de paso y esa moneda criptográfica para luego ser consumida en el sector que alimenta o que en esos espacios naturales es un proyecto muy a futuro el año pasado ya en Fiturno organizamos una Smart Talk respecto a esta tecnología la volvemos a organizar a final de enero invito a todos los escuchantes y a los ¿dónde la organizáis? la organizamos precisamente en Fiturno How and Sport que es el espacio de tecnología que organiza Segitur en la feria de turismo internacional en Madrid la tercera semana de enero y en este caso proponemos una charla en la utilización de estas nuevas tecnologías en el que ya avanzamos la manera de tener datos de certificación de paso de los turistas por un determinado punto yo creo que hay mucho por hacer en esas estrategias voluntaristas a la hora de las visitas de los espacios naturales y lo interesante sería que encontráramos a través de una moneda una moneda verde unir al turista a la administración inteligente y a a los sectores y a las empresas que dan servicio a ese turista podríamos poner en marcha un concurso para el nombre de una moneda verde aquí surgieron una serie de aquí surgieron en esta casa algunas propuestas pero puede ser interesante de hacerse concurso el sueño de mi vida ser banquero y no tener que trabajar mucho más no sé tenéis algún proyecto así a largo plazo que ilusionante así de ese estilo no de monedas a medio plazo me gustaría destacar a corto a corto medio plazo me gustaría destacar un proyecto que está que se está llevando en general en España y también en la comunidad de Madrid que es la implantación masiva de desfibriladores pero desde el punto de vista de producción de futuro mi idea es que así trabajaré e impulsaré es que lleguen a ser desfibriladores portátiles los que hay actualmente en principio eran desfibriladores que los porque voy a partir de la primera premisa en el caso de los infartos como tardes X minutos en prestar ayuda pues realmente ya la cosa no tiene tiene difícil solución por tanto y sin embargo es un un factor grave de riesgo de muerte entonces en este caso la clave está en que los propios ciudadanos se conviertan en en actores activos a través de estos desfibriladores que van a estar distribuidos pues en todas las pequeñas empresas en todos los lugares públicos aquí tenemos algunos sí es que claro el primer paso era tener desfibriladores sobre todo en instituciones públicas sitios con mucha masificación de gente etcétera el segundo paso ya es implantarlos en todas las empresas y ya también con la con el valor añadido de que estén conectados contra contra el centro 112 contra apoyo sanitario que por teléfono te pueda te pueda prestar ayuda aunque los propios desfibriladores los actuales ya llevan digamos una guía con unos pasos determinados que tienes que seguir y no hay lugar a equívoco pero ya están surgiendo pero nosotros también lo hemos impulsado en todo lo que hemos podido en desfibriladores portátiles eso supone un poco de con cierta proporción de futuro que al igual que hasta desde hace bastante tiempo tenemos botiquín o incluso llevábamos botiquín en el coche en el vehículo pues yo creo que se va a implantar porque los costes irán reduciéndose y será un coste asumible el llevar un desfibrilador automático en tu propio vehículo y por supuesto tenerlo en casa por el coste que supone porque se sabe que no se puede perder minutos en esperar a que llegue una ayuda profesional por más que pueda venir bien que llegue pero es que hay veces que si llega ya no da tiempo eso y luego en cuanto en el deseo de futuro sería de acuerdo como empecé que muchas veces el binomio desarrollo tecnológico y conservación de la naturaleza no siempre van de la mano pues la verdad es que me encanta como llegar a un proyecto en el que viese pues yo que me voy a jubilar y iré a mi tierra a Asturias como ver una Asturias realmente paraíso natural pero en el que no vea tan cerca pues la reserva forestal de Muniello es el mayor yedo y robledal más bonito de Europa y a pocos kilómetros o a escasos kilómetros una central térmica contaminante tengo que darle vueltas a la cabeza y aportar ideas para ver si encontramos una solución a tener una naturaleza y un medio ambiente totalmente sostenible y limpio Bueno nosotros pensamos que se puede desarrollar algún tipo de soluciones tecnológicas que permitan mejorar el comportamiento de los turistas en los espacios naturales desde un punto de vista de sostenibilidad y por ejemplo hay un ámbito que es el de la capacidad de carga de un determinado territorio de una determinada senda de un determinado recorrido dentro del espacio natural o de un determinado paraje igual que recibimos la información de donde puedes comer que tal te ha parecido este restaurante pues decirnos en esta ruta ya hay demasiadas personas y ha superado su capacidad de carga vete a otro lugar te recomendamos esta otra ruta que hoy está poco transitada creo que eso es una forma de equilibrar esas masificaciones de determinadas rutas que además producen insatisfacción en la experiencia de contacto con la naturaleza cuando hay muchas otras zonas hacia las que te puedes derivar por ejemplo en la plataforma de Gredos parece que es que no existe otro lugar en Gredos y hay muchísimas zonas porque es un parque de 120.000 hectáreas porque todo el mundo se empeña en ir a la plataforma de Gredos a un aparcamiento como puede ser el de un gran supermercado de una gran ciudad ¿no? pues esa información es fundamental en tiempo real la estás recibiendo y te están diciendo te recomendamos este otro lugar que ahora hay poca gente y aquí hay mucha creo que eso de alguna manera aliviaría también la presión sobre determinadas zonas y daría a conocer otros lugares del territorio diversificando o repartiendo digamos los beneficios de las visitas de los espacios naturales a otras zonas de ese espacio natural protegido no todas concentradas en el mismo municipio o en la misma zona ya que te tenemos aquí a mano recomiendanos algún sitio de Gredos que sea menos conocido y que podamos ir ahora que no nos está escuchando nadie claro si os recomiendo un sitio menos conocido ya me va a gustar menos ir porque a mí me gusta que vaya poco a gente ¿no? pero por ejemplo por ejemplo recomendaría la laguna del Duque que está en una en el extremo oeste de la Sierra de Gredos prácticamente pues a unos 15 kilómetros del barco de Ávila entrando por la Solana de Ávila y bueno pues es un paraje realmente estupendo ¿no? que está dando a la cara sur de la Sierra de Béjar Candelario bien tomo nota que nadie vaya en las próximas semanas que voy a ir varias veces allí a verlo recordamos que estamos en Meriendas Verdes estamos ya en la recta final de este debate que cuenta con el patrocinio de Covidrio que ya sabemos trabaja siempre también por el reciclaje en ese apoyo a la naturaleza a la conservación de la misma y con diversas actividades que nos permiten luchar por la conservación hemos hablado un poco de reciclaje ahora que lo estoy pensando en este debate lo que pasa es que claro la tecnología estoy pensando que ahora mismo la tecnología hablábamos antes de la electricidad que se necesita que cada vez se necesita más energía para manejar estos avances y ese uso de la tecnología está asociado precisamente a lo que tanto estamos hablando en los últimos tiempos que es la economía circular en el caso de los beacons por ejemplo ¿se pueden reciclar los beacons? Bueno es un tema que como bien comentaba mi compañero aquí el ponente es un tema que todavía es muy nueva la tecnología y todavía no hemos llegado a ver incluso el periodo de duración estamos hablando de cinco años cualquier caso funciona con pilas en que hemos de ser cuidadosos con la manera del tratamiento de las pilas y es un elemento que está por explorar el ver la manera de qué duración van a tener esta tecnología para plantearlo ¿se puede reprogramar la tecnología para usar el mismo? Bueno el beacon que ya ha instalado en el punto lo bueno es que está protegido está dentro de unos soportes específicos que hacen que no se bloquee la señal de bluetooth y uno se olvida de ese beacon está en ese punto y toda la gestión se hace con el servicio en ventrip el servicio cloud y todos los contenidos de información los vamos a gestionar de manera remota es decir no es necesario ir a ese punto y además la localización de estos aparatitos pues está protegida dentro de unos soportes es decir que no hay ningún tipo de impacto desde ese punto de vista impacto visual sí que es necesario el reemplazar las pilas cuatro o cinco años que es su durabilidad y hay además ahora formas especiales de recogerlas y de reutilizarlas yo en ese sentido sí que quería decir un par de cosas porque nosotros sí que estamos muy sensibilizados con este tema y desde hace varios años hemos puesto máximo empeño en dos direcciones en primer lugar en el tema del ahorro de los consumos porque nosotros utilizamos tecnología de alto nivel electrónico estamos hablando de ordenadores servidores donde ya la propia evolución tecnológica lleva componentes digamos en sí mismo más pequeños y de más bajo consumo pero en todo lo que hemos podido hemos aplicado la tecnología LED que ahora ya parece que está llegando al consumo digamos ordinario en los hogares pero en el ámbito profesional nosotros pues tener un gran video Google de muchísimos metros cuadrados y de tener lámparas consumiendo y además de muy alto mantenimiento a tener tecnología LED de muy bajo mantenimiento y muy bajo consumo pues hay una diferencia sustancial o sea que nosotros hemos ido y además como controlamos los consumos hemos ido rebajando reduciendo los consumos del centro de emergencias y en el tema del reciclaje que también hay que tener en cuenta que es un tema muy importante sobre todo el reciclaje de la tecnología de alto nivel nosotros hemos apostado por empresas especializadas que las hay de reciclaje durante varios años nosotros si desmontamos un ordenador tenemos unos contenedores especiales va a unos contenedores especiales que los va a recoger una empresa especializada que los lleva a una nave de reciclaje y que lógicamente va a aprovechar al máximo las tarjetas etcétera etcétera hace todo un desguazo y todo un reciclaje hasta donde yo sé muy importante de esos componentes que ya entre eso o ver imágenes que acaben digamos en un país muchas veces africano al lado de un río pues yo creo que se puede apostar muchísimo por minimizar los consumos y por el reciclaje yo creo que ahí sí que hay que sensibilizarse desde el punto de vista tecnológico Jesús vosotros recicláis turistas tengo entendido bueno sí la fidelización de los turistas es una forma de reciclaje de los turistas y sobre todo la educación y sensibilización es un reciclaje mental muy importante pero también estamos trabajando en el ámbito de economía circular de hecho nuestra entidad coordina el proceso de elaboración de la estrategia regional de economía circular la semana pasada hicimos unas jornadas de debate donde se plantearon cuestiones tan importantes como el ecodiseño para favorecer que los productos estén ya orientados a mantener una mayor vida útil a facilitar su reparación para la reutilización o finalmente si no se pueden reutilizar y vender como de segunda mano pues que se puedan separar todos los componentes fácilmente para transformarlos de nuevo en un producto de valor añadido y no en un subproducto degradado que ha degradado los materiales y ayer precisamente organizamos otra jornada orientada a la reparación a la refabricación porque hay muchos materiales que pueden ser transformados en un nuevo producto sin necesidad de destrozarlo por completo entonces vemos que esto es un yacimiento de empleo muy importante pero sobre todo lo que implica es un ahorro de materias primas importantísimo y desgraciadamente los precios de las materias primas se están elevando las materias primas críticas para el funcionamiento de la economía europea se están elevando muchísimo cada vez están en países geoestratégicamente más complicados que tienen posición de monopolio y se están agotando en muchos casos y en un teléfono móvil tenemos oro tenemos plata tenemos cobre que son de altísimo valor y todos los años en la Unión Europea se descartan 100 millones de móviles 100 millones de móviles es una cantidad desorbitante porque eso es todos los años y muchos de ellos no se reciclan ni se reutilizan incluso los guardamos en los cajones de nuestras casas de tal manera que ya se dice que hay más oro en los cajones de las casas de los ciudadanos que en las minas entonces tenemos que pensar un poco en todo esto pero teniendo en cuenta que aquí tenemos materiales muy valiosos lo mejor es prolongar la vida útil de los productos eso es lo primero a través de la reutilización o a través de un uso que nos permita tenerlo más tiempo evidentemente un teléfono móvil pues parece que queremos cambiarlo enseguida para tener la última cámara la última aplicación de no sé qué o el último modelo tecnológico pero si tenemos un teléfono modular que nos permite ir cambiando la cámara cuando surja otra nueva y no tengo por qué cambiar todo el teléfono todo ese oro toda esa plata todo ese cobre muchos otros materiales valiosos que están ahí dentro de ese teléfono no es necesario volverlos a extraer de las minas entre otras cosas porque en muchos lugares ya es muy difícil y los lugares más contaminados del planeta están asociados a materiales que tenemos en nuestros teléfonos móviles por ejemplo las tierras raras necesarias para hacer las pantallas ahora mismo el lugar más contaminado del planeta es un yacimiento de tierras raras en China son muy raros los chinos pero ellos ya empiezan a darse cuenta de que tienen un problema grande de medio ambiente y son uno de los líderes mundiales también en economía circular y si lo hemos visto además el papel que están tomando un poco en sustitución de Estados Unidos en las últimas reuniones de la COP lo que pasa es que muchas veces es descorazonador cuando vas buscando por ejemplo una carcasa para el teléfono y te dices bueno y qué modelo es pero es que ese modelo es obsoleto digo como obsoleto se lo compré hace un año y entonces parece como que la industria está presionando mucho y hay algo que a mí me parece esperanzador que es el movimiento en el tema de la economía circular de considerar el desperdicio como un recurso no como una basura sino como un recurso que puedas en un momento dado reutilizar y el tema de los móviles es verdad que hay muchos elementos interesantes dentro más allá de la agenda de contactos bueno estamos terminando esta pregunta yo sé cómo la vais a contestar todos pero la tengo que hacer porque es así ¿sois optimistas respecto al futuro de la interacción tecnología naturaleza? como alguien me diga que no acabamos aquí mal yo creo yo creo que sí yo creo que la tecnología está y ahora hay que trabajar hay que trabajar más en la manera de hacer en sí mismo no es el fin la tecnología eso es la utilización para los fines de hacer en nuestro caso acompañar hacer un turismo más sostenible y por eso comentaba antes en que tenemos que tener destinos y administración inteligente creo que estamos en ese proceso de transformación digital vemos que el factor humano es muy importante no tanto la tecnología sino el factor humano y es una transformación que a veces nos parece que puede ser rápida pero que necesitará de tiempo y en ese sentido hemos de seguir trabajando en hacer esa administración inteligente para hacer un buen uso de la tecnología en particular para velar por la sostenibilidad de nuestros espacios naturales pues la tecnología tiene muchísimas oportunidades que tenemos que convertir en realidad y sobre todo estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología efectivamente no es un fin en se misma es un medio para dar más oportunidades al ser humano para facilitarle la vida pero tenemos que hacer un uso razonable y sostenible de ella no podemos sustituir la realidad por lo virtual no por ir pendientes de lo que estamos viendo en la realidad virtual la realidad aumentada a través de un teléfono móvil nos estamos perdiendo la auténtica realidad de un espacio natural los sonidos de ese paseo o simplemente las vistas ¿por qué? porque vamos mirando a través del teléfono y estamos viendo otra cosa que se parece a lo real pero no lo es la vivencia no la puede sustituir la tecnología la tecnología nos puede proporcionar una ficción pero el mundo real supera mucho a la ficción eso es lo que tenemos que aprender a disfrutar María pues yo soy realista y diría que aún siendo tecnólogo a corto plazo a corto plazo sí veo que la tecnología nos puede ayudar en muchas materias pero en otras lo que decía al principio a la frase Ana Miguel de Libes que el binomio desarrollo tecnológico y conservación de la naturaleza no siempre van de la mano aunque a mí me encantaría y espero que confío en que esa aldea global de la que hablamos sea realidad pero pasa yo creo porque hay que creer en el ciudadano pero creer también en que aquellos que tienen en su mano el que podamos al final pasa por formación cultura el ciudadano necesita muchísima más formación y cultura también en medio ambiente y naturaleza y eso puede ser el impulso y puede ser también el freno a que no se cometan demasiadas barbaridades pero voy a dejarlo porque quiero ser realista vale bueno nosotros nuestro papel es estar ahí y luchar para intentar conseguir que sea así la tecnología y la naturaleza sean compatibles luego veremos si lo conseguimos o no pero por lo menos que nos pillen ahí luchando porque si no la vida es un aburrimiento hay que tener algún objetivo en la vida Augusto Ramos CEO de SismoTour Jesús Díez el director de programas de la Fundación Patrimonio Natural y concretamente responsable del proyecto Móveletour y José María Rodríguez director de desarrollo corporativo de 112 emergencias de la comunidad autónoma de Madrid nos han acompañado en este debate de meriendas verdes que hemos realizado sobre tecnología y naturaleza con el apoyo de Ecovidrio que lo tenemos siempre presente bueno está aquí puesto también para que no se nos olvide y de Efe Verde que ya sabéis regularmente os ofrecemos estos debates un poco para movilizar conciencias también y para ver la posibilidad de casos como los que hemos visto en esta mesa casos de éxito de esa aplicación de la tecnología para ayudarnos en nuestro común objetivo de proteger la naturaleza esperamos que os haya gustado y os emplazamos a nuestro próximo debate que será el día pues sabéis que le iba a decir ¿no? pues no no lo digo para que estéis atentos y la próxima vez estéis esperando exactamente el momento adecuado y nos sigáis también gracias por haber estado ahí al otro lado de la cámara volvemos en algún momento ¿te hemos apagado? es que no lo sabía si estábamos apagados o no claro es que oye muy bien muchas gracias interesante muchas gracias ¿es de Valladolid? ¿es de la zona? 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 Gracias por ver el video.